Música Finalmente, Pedro Sánchez ha preferido echarse en brazos de los abertzales para garantizarse el gobierno de Navarra y asegurarse así el apoyo del PNV en una investidura en el Congreso de los Diputados. Será el Partido Socialista el que finalmente gobierne Navarra, María Chivite, contando con la necesaria abstención de los votos de E.H. Bildu, a los que hoy han dado entrada en la mesa del Parlamento, cuya presidencia ha recaído en Jeroabay. Se ha despreciado de esta manera la llamada Vía Navarra, en la que UPN mostraba generosidad, diciendo, dejadme Navarra, tranquilo, y a cambio os facilitaré esa investidura. Finalmente, como decimos, Pedro Sánchez ha demostrado quiénes son sus auténticos aliados. Si seguimos en la crónica política, nos encontramos con el bloqueo de Madrid. Se ha constituido el Ayuntamiento de la Capital, pero el hecho de que Vox no haya optado a ninguna de las concejalías de gobierno hace que hayan paralizado las conversaciones para montar el gobierno de la comunidad madrileña. Y a estas alturas ya no sabemos si es que Ciudadanos no quiere ver a Vox en ningún lado, si Vox está exigiendo algo que va más allá de lo que ha pactado en el Partido Popular, o si finalmente habrá que repetir unas elecciones. Pero los votantes observan atónitos preguntándose dónde ha ido a parar su voto. Son cuestiones políticas que analizaremos hoy en un día en que Felipe VI cumple cinco años como rey de España y en un día en el que aprovecharemos también en una parte de nuestro programa para hacer balance de la Feria de San Isidro, un importante motor económico para Madrid que ha dado grandes tardes muy destacadas con algunos torreos realmente excepcionales. En fin, asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito de Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o del mundo, si lo desean a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o distrito.tv.es. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y que si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con un teléfono que es el 669-7286-73. Y para analizar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de los Intocables, esta noche nos acompaña José Roseñol, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Fantásticamente bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Don Luis Asúa, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Fran Trejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Y Cristiano Brown, ¿qué tal, Cristiano? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Como saben, todos los días les planteamos una pregunta. En nuestra encuesta de hoy les estamos preguntando, ¿está usted a favor de que el PSOE gobierne Navarra junto a los Bilduetarras? Si su respuesta es no, pueden votar llamando al 905-8081-40. Si su respuesta es sí, 905-8081-41. Y iremos viendo cómo evoluciona el porcentaje de esa encuesta que hoy les planteamos. Porque, como les decimos, efectivamente, al final el Partido Socialista ha preferido la compañía de los averchales a la hora de establecer el gobierno de Navarra y garantizarse así el apoyo del PNV a la investidura de Pedro Sánchez. Despreciando la llamada vía Navarra, que consistía en ceder el control de la comunidad fuera a la UPN, que se comprometía a apoyar la investidura, ha preferido dar la presidencia del Parlamento a Jeroa Bay, permitir la entrada de Bildu en la mesa y garantizar así la presidencia de la comunidad a la socialista María Chivite, poniendo en valor la abstención de los proetarras. Pedro Sánchez ha dejado claro en qué lado están sus socios prioritarios. Malgo, no sé, Fran, si nos lo esperábamos o no. Parecía que lo de la vía Navarra había tenido posibilidades de salir adelante. Bueno, parecía que tenía posibilidades, pero tratándose Sánchez nadie se fía. Yo, de luego, no pondría la mano en el cuello ni por su camisa, ni por los picos de su camisa. Claro, es un ejercicio de cinismo el que ha estado haciendo en estos últimos días o semanas el Partido Socialista Obrero Español, empezando por el señor Avalos y terminando por la vicepresidenta del gobierno, señora Carmen Calvo, que estaban diciendo que sí, que no, que ahora me mojo, que luego no pesco. Y lo más gracioso de todo ello es que la mañana de hoy se han roto las negociaciones que tenía Jeroa Bay, que es el Partido Nacionalista Vasco de Navarra, con el Partido Socialista, y luego a última hora han recompuesto esas negociaciones. Estaban negociados todavía cuando había empezado las votaciones. Efectivamente, pero es que lo tremendo es que para poder hacer este pacto van a retorcer el reglamento del Parlamento Navarro, es decir, van a aumentar en dos el número de miembros de la mesa, con lo cual vamos a tener dentro de la mesa siete miembros, dos de ellos serán de Bildu. Y lo más curioso de todo esto es que se da en el día en el que se cumplen 32 años del famoso atentado de Hipercor, y en el día de que Francia ha puesto en la calle a uno de los grandes carniceros de ETA, a Yosu Ternera, recientemente ha retenido. Es incomprensible, no, pero esto tiene sentido, hay que empezar a rascar y ver los sentidos, hay que ver las visitas de Pedro Sánchez al Elysio, y las entrevistas de Sánchez, de Fernando VII II, sí, claro, en busca de la protección de Napoleón. La verdad es que este es el primer pago de Sánchez o del PSOE al nacionalismo, y esa concesión se veía venir en cierto modo porque ellos mismos lo dijeron, no sé si fue Ábalos que dijo, bueno, es que los dos votos de UPN son dos, y yo necesito todos los votos del PNV. Está claro quiénes son los socios preferentes de Sánchez, que son los nacionalistas, y está dispuesto a todo para seguir en la Mocloa. Entonces, bueno, se ha visto algo en Navarra que a los socialistas, digamos, de la antigua escuela, a esos que han creado el Partido Socialista, a esos varones del PSOE, pues, hombre, les tiene que avergonzar. Les tiene que avergonzar un Partido Socialista que depende de Bildo, un Partido Socialista que se siente mucho más a gusto al lado de los nacionalistas, en vez de ceder la comunidad autónoma de Navarra para que Navarra suma, que además ha tenido un gran resultado electoral y que está muy cerca de la mayoría absoluta, prefieren depender de Bildo, no solo ahora para la elección de la mesa, sino para todo lo que salga adelante cuando se forme el gobierno navarro y cuando se tenga que decidir los presupuestos y cualquier cosa, los votos decisivos ahí van a ser los de los proletarras. Y eso es lo que ha decidido el PSOE, el Partido Socialista, que dirige Pedro Sánchez. Y esto es un poco el preludio de lo que nos va a venir para la negociación o el futuro Congreso de los Diputados, que ya nos afecta a todos los españoles. Creo que Pedro Sánchez se está equivocando, como lleva siempre, como lleva ya bastante tiempo, buscando más apoyos en los que quieren romper nuestro país que buscando apoyos en los constitucionalistas. Y lo que proponía UPN, es verdad que son dos votos, pero estaba intentando dar cierto sentido común o cierto mensaje valiente dentro de un Congreso de los Diputados bastante fragmentado. Y entonces Sánchez tenía ahí la oportunidad de poner contra las cuerdas al Partido Nacionalista Vasco que al final le va a dar los votos sí o sí. Si Sánchez hubiera cedido la comunidad... Si ya apuntó el PNV que a pesar de la vía de Navarra estaban por la labor de darle los votos. Efectivamente. Entonces no entendemos, realmente no entiendo particularmente este caso y por qué el Partido Socialista se empeña en pactar con Bildu y se empeña en depender de Bildu, lo cual es... Tenía una ocasión de oro para haber quedado bien y que ha desaprovechado. Rosseñol, ¿qué te parece? Bueno, de hecho, poca sorpresa, ¿no? Tampoco hay que sorpresarse demasiado. O sea, desde tu punto de vista, yo creo que esto es una estructura básica negocial. Cualquiera que sepa algo de negociación sabe que esto funciona de esta manera. Pero yo a lo mejor soy un poco mal pensado, quizás. Pero yo veo que hay un subyace a la negociación de verdad, que es cuando para la investidura de Pedro Sánchez, que esto lo veo como advertencia estratégica en cara a Ciudadanos. Señores, yo voy a ir a por todas, con lo cual, si no queréis que esté con Bildu y compañía, cederme la posibilidad de ser presidente con vuestra abstención en segunda vuelta. Aquí todos vamos a ver cómo se va a retroceder todo en las siguientes semanas, porque realmente lo que importa es la moncola, la investidura. Y yo estoy convencido de que esto es un movimiento, diciendo que esto es una emergencia estratégica, decir, oye, señores, o venís o me voy. Es que esto va así, porque al final es una cuestión. Quien está pensando esto no está pensando desde un punto de vista, digámosle, con visión de Estado, está viendo como un punto de vista negocial. Ahora bien, yo desde mi opinión, creo que en España tenemos dos grandes problemas, no en el catalán, como bien sabéis, pero en Navarra es un tema geoestratégico para nuestro país. Y que no puede convertirse en moneda de cambio. Absolutamente, y es un problema enorme, enorme, como realmente se consigue aquello que estaba negociando nuestro amigo Inclito, presidente Zapatero, de la Unión de Navarra y el País Vasco, el problema de España será mayúsculo, mucho más que el catalán, con lo cual yo espero que alguien tenga alguna visión de Estado algún día. Luis, ¿qué te parece? Pues ha sido horrible, me parece una pena, yo creo que estamos en un momento terrible, vamos a volver a perder muchos años, porque esto es un gobierno Frankenstein con ningún tipo de capacidad de maniobra, y entonces, bueno, pues es el mezquino ir tirando de Pedro Sánchez, de mantenerse en el poder a toda costa, con una serie de reformas que hay que acometer urgentes, que no se van a poder acometer, una crisis que viene, que no se sabe si viene, ahora con el quantity bising que ha anunciado el Banco Central Europeo, a lo mejor se palía en algún tiempo, pero bueno, que hay que empezar a hacer reformas, y yo creo que, bueno, pues lo de siempre del socialismo, mezquino ir tirando, y a ver cuánto duro ya en la Moncloa, que es lo que quiere el señor Sánchez. Es una tragedia, porque yo creo que el país no está para estas cosas, para tener un presidente del gobierno muñeco de 122 diputados, y en un gobierno Frankenstein 2, que a la mínima se va a tener que ir a elecciones, y vamos a entrar otra vez en un calendario electoral desesperante, que es lo que yo creo que los españoles están empezando a hartarse de una forma que puede ser hasta definitiva. Una pena, una pena, sobre todo una pena, me parece terrible, porque este país no se merece el parlamento que tenemos en este momento. Pero es que hay unas cosas, que hay unas reglas en democracia, que al menos hasta hace poco era asumida por todos los partidos, que ahora no hablar con los herederos de las instituciones. No, no, los malos somos nosotros ahora, Cristian. No, pero es que el tema está sorprendente, que esto ya al Partido Socialista le da igual, porque decía el señor Rosiñón, bueno, esto igual acerca Ciudadanos a pactar con el PSOE para que no tenga que pactar con Bildu. Pero es que en el momento... Es que no les da igual ahora, les doy igual en la moción de censura. Efectivamente. No, pero acuérdate, la legislatura anterior, a los DH Bildu, a Arnaldo Otegi, diciendo abiertamente, hola, soy el nuevo socio del Partido Socialista. No, no, y ha cenado la cena de la vergüenza. Nos llama la vicepresidenta de vez en cuando y nos llaman desde el gobierno. Pero este tipo de actos de Sánchez son los que a Rivera le reafirman su estrategia de mira, con este Partido Socialista no. Porque el Partido Socialista, que es capaz de pactar con los que quiere destruir España, que es capaz de pactar con Bildu, a Rivera, en cierto modo, pues le da pie a decir, mira, que yo soy un partido de centro, pero no con este PSOE. Porque ese es el problema de Sánchez, que no es un centro izquierda moderado. El problema de Sánchez es que está dispuesto a todo con tal de seguir en Moncloa y mantener su estrategia dentro del Partido Socialista. Y a todo es a cenar con Otegi y a cenar con quien haga falta con tal de seguir en la Moncloa. Y ahora hablamos de Rivera, que justamente, como todo esto es un gran damero en el que todos se entremezclamos por partes. ¿Qué les parece si empezamos por Madrid? Situación de bloqueo. PP, Ciudadanos y Vox habían hecho lo que parecía más difícil, que era conseguir los suficientes votos para obtener los concejales necesarios que les permitiera desalojar a las izquierdas del Ayuntamiento de Madrid. Y ahora, en cambio, son incapaces de hacer lo que debería ser más fácil, que es llegar a un acuerdo. Ciudadanos amenaza ahora con ir a repetición de elecciones si el PP cede a la demanda de Vox de entrar en el Gobierno municipal. Los de Santiago Abascal aseguran que firmaron un acuerdo con el PP para tener concejales de gobierno. Y el partido de Martínez Almeida reconoce que así fue, pero que eso no quiere decir necesariamente concejales de área. El nuevo alcalde podría cederles algún puesto que no forme parte de la Junta de Gobierno, pero Javier Ortega Smith parece exigir que sean de primera línea. Y en Ciudadanos se niegan a aceptar a Vox como iguales en su mismo gobierno. Así las cosas. El bloqueo en el Ayuntamiento puede explotar en la comunidad. El pacto inicial supone que la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, será la presidenta del Gobierno regional. Pero por eso se cedió a Ciudadanos, a Juan Trinidad, la presidencia de la Asamblea, pero Vox exige ahora también su cuota y amenaza con no apoyar a la formación de ese gobierno. Es decir, que como ven, todo empantanado. A ver, ¿qué razón no le falta a Vox? Es decir, ellos quieren ser respetados y que hablen con ellos. Efectivamente, ellos son un partido más, son un partido constitucional, es un partido que respeta todas las reglas del juego y la democracia española y tienen un apoyo bastante importante en los ciudadanos. De hecho, gracias a Vox se puede formar la coalición de centro-derecha en el Ayuntamiento de Madrid porque tanto Ciudadanos como Partido Popular han obtenido menos votos que en las últimas elecciones. Entonces, claro, lo que es incomprensible es que el señor Sierra esté ya de presidente en la Asamblea de Madrid con los votos de Vox y que Vox no pueda ver a un representante de Ciudadanos ejerciendo responsabilidades políticas. Yo creo que ese asquito tiene que pasar a un segundo plano y si realmente queremos mirar por España y trabajar por España pues seguir para adelante porque al final y a mí me consta que seguro que Cristiano no considera que la señora Monasterio sea de extrema derecha como se dice en el partido al cual se adscribió en las últimas elecciones europeas. Entonces, es que tenemos que empezar a quitarnos las caretas y en Ciudadanos ya le sobran las gomas porque las caretas las llevan puestas. No, es que hombre, ya está bien. Ya está bien. Yo he coincidido con la señora Monasterio en algunas tertulias y la verdad es que sus comentarios no me gustaban para nada del tipo de mensaje que estaba trasladando a la ciudadanía y que sí considero que es populismo de derechas y que considero que no hay que dar oídos a ese tipo de mensajes. Y me explico, creo que el error aquí parte de un partido popular, parte de un partido popular... Tiene más de 400.000 madrileños. Aquí hay una cosa... Mucho mejor apoyar al canal. ¿Dónde vas a parar? Claro, aquí hay una cosa... Coherencia sobre todo. Que cuando tú tienes que llegar a un pacto entre tres, lo lógico es que primero pacten los dos más grandes y luego se busque el apoyo del menor. Un pacto entre tres, como su nombre indica... No, no, pero aquí lo que quiero decir es obvio y Ciudadanos también es verdad que tiene que ver que su mensaje si realmente quiere a Vox fuera tiene que flexibilizar al menos su discurso para poder pactar en algunos sitios con el Partido Socialista porque es verdad que no todos los dirigentes socialistas son el señor Sánchez pero tú lo que no puedes hacer es... Tú sí solo dependes de dos y en los ayuntamientos hemos visto donde el Partido Popular solo depende de Vox rápidamente se ha llegado al acuerdo. Rápidamente. Pero si tú dependes de tres lo lógico es que... ¿Y de quién depende el señor Juan Serra? No, no, si depende de dos además lo lógico es que se busque normalmente política al partido más pequeño para pactar con el partido más grande. Eso ha ocurrido siempre. Es el partido llave. ¿Cuántos escaños me faltan? Voy a por el partido más pequeño pacto con él y consigo salir adelante. Pero en este caso como hace falta los votos de los tres partidos y ahí es verdad que hace falta los votos de los tres yo no sé si se han dado cuenta algunas formaciones de que hace falta el voto de los tres Sí, Ciudadanos. Entonces lo lógico sería primero un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos y luego llegar a Vox. ¿Y por qué no a tres bandas? Si tenéis un problema hay un programa económico muy parecido. De acuerdo, es que ha salido el primer monasterio diciendo que había acordado con el Partido Popular luego salen los de Vox diciendo que Almeida les había dado Y luego llega Guado y dice que se ha reunido hasta cuatro. Todo eso se hubiera evitado si se hubieran sentado los tres en una misma mesa. Pero como los de Ciudadanos tienen pánico a salir en la foto con los fachas o sea, se necesitan sus votos les necesitan pero tienen pánico a salir en la foto con lo cual más vale que se encuentren a hurtadillas en rincones oscuros. Muy breve. Yo creo que han intentado evitar la estrategia de Andalucía que a nivel de discurso político a Ciudadanos le fue bien y en las generales de hecho se vio que aumentaron su representación en el Congreso de los Diputados pero las estrategias hay que adaptarlas al contexto y Vox se dio cuenta que en ese pacto en Andalucía consiguió lo justo y ahora quería pedir más. Y esa estrategia de Andalucía posiblemente al resto de las instituciones es que Ciudadanos come patatas de la bolsa sin que se vea cómo mete la mano en la bolsa. Efectivamente y Vox abre la bolsa. Vox le abre la bolsa. Antes hemos interrumpido a Rosiñol que seguro que también ha tirado la bolsa. Yo una de las cosas que hice una pequeña aclaración cuando he dicho que el señor Sánchez es una presión hacia Ciudadanos que Ciudadanos vaya a hacer una cosa u otra no tengo ni idea de lo que era Ciudadanos Máxime cuando hemos visto que en el 2016 pacto con el PSOE después hizo la foto de Colón con el Vox ahora no quiere hacer un PSOE y no quiere salir con Vox y yo de verdad la incoherencia empezó a ser complicada porque en una estructura de negociación no puedes decir que negocian otros y después yo me pongo la medalla porque eso no funciona de ninguna de las maneras o yo no estoy pero estoy o estás o no estás yo creo yo sinceramente la ciudadanía está viendo esto con preocupación es como un chiste yo estoy fuera porque no quiero estar con esto me alejo pero sin embargo quiero influir hombre no oiga vamos a ser ser serios o si quieres estar o no quieres estar que sean claros digan oye yo no creo con Vox y eso pasa porque hay anticipadas en todas las comunidades autónomas donde no se puede hacer que lo digan pero no es cierto no es cierto claro digamos un poco coherentes necesitan los votos de Vox pero no quieren a Vox pues pónganse de acuerdo pero no los pidan es muy fácil hay una especie a mí lo que más me asombra de toda esta historia es una especie de sentido de clase cuando dices bueno aquí tienes el acuerdo y tú como eres de derechas nos tienes que apoyar oiga eso es una fuerza política yo me debo a mis votantes a mi campaña electoral a todo lo que he dicho hasta hoy ¿cómo que tengo que votar esta cosa que usted me presenta? porque ellos son los que reparten los carnets de demócratas nosotros somos demócratas y no te considero son los puros son los puros claro y eso el problema de los puros pasa lo que se ve ahí en aquella televisión los puros que apoyaron la investidura de Colau esos son los que te viene el puro que blanquearon el independentismo Ciudadanos Ciudadanos a ver está en una posición que creo que quiere ser un partido de gobierno y ese es el mensaje de adadar el problema es que quiere sustituir al PP y eso ya no puede hacerlo pero está en una posición privilegiada ahora mismo para conseguir como un partido de centro tanto cuotas de poder pactando con el PSOE como cuotas de poder pactando con el PP ahí donde se haya podido hacer como en Castilla y León pero tiene que entender que tiene que pactar con el PSOE en algunos sitios que la estrategia del no al PSOE completamente no le va a dar esas cuotas de poder y lo que le va a llevar esta crítica porque además ahora mismo le está criticando los medios de izquierda le está criticando los medios de derecha al final Ciudadanos se está metiendo en una aconsejada por cumplir yo creo que tantas veces que se ha dicho que el señor Rivera era un veleta y que estaba cambiaba de opinión ahora que el señor Rivera ha decidido que no va a dar nada al PSOE porque él lo prometió en la campaña de abril ahora mismo él se está ciñendo al guión que dijo yo creo que se está accediendo al hacerlo en todas las instituciones creo que en el Congreso de los Diputados hace bien en ser firme contra Sánchez si Sánchez sigue pactando con nacionalistas como se ha visto en Navarra pero en el resto de instituciones como pudiera ser la Comunidad de Madrid se abre un panorama interesante para Ciudadanos si realmente no quiere estar con Vox porque si no el escenario es depender de los votos de Vox interesante y donde le ha estallado en la cara a Albert Rivera ha sido en Barcelona justamente con aquella persona que le afeó haberse hecho la foto con los de Vox en la plaza de Colón de Madrid curioso resulta que en Barcelona Ciudadanos ha roto con Manuel Valls ¿por qué? porque este ha apoyado a Ada Colau para ser la alcaldesa de la ciudad condal el partido de Albert Rivera se ha llevado a sus tres concejales a un grupo municipal diferente y también Celestino Corbacho que fichó directamente por Valls ha decidido abandonarle para irse con los de Ciudadanos ahora Manuel Valls se queda con solo dos concejales el mismo y Eva Parera ex de Unión Democrática Ciudadanos con la incorporación de Corbacho pasa a tener cuatro concejales y hoy mismo Manuel Valls explicaba el porqué de su distanciamiento con Ciudadanos cuando hace un año me instalé en Barcelona Ciudadanos que me ofreció su apoyo era un partido liberal progresista europeísta y centrado poco a poco sin embargo aquel partido el partido que había ganado las elecciones del 21 de diciembre se fue convirtiendo en un partido diferente en el partido que ahora pacta de hecho de hecho con una formación illiberal reaccionaria y antieuropea es decir Valls el representante de la vía francesa que era el que afeaba a Albert Rivera que se hiciera fotos con Santiago Abascal en la plaza de Colón es ahora el que resulta apartado de Ciudadanos porque ha pactado con Ada Colón para hacerla un poco un lío ¿no? se hace fotos con Colón se ha hecho alguna foto con Colón creo sí que se ha hecho una foto con Colón la verdad que el lío es monumental yo no sé de qué se le ocurre acusar a Ciudadanos de hacerse fotos o pactar con Vox cuando él acaba de blanquear en Cataluña todo el golpismo lo primero que ha hecho Ada Colón nada más proclamarse alcaldesa es poner el lazo amarillo en la fachada del ayuntamiento y eso ¿con qué lo ha hecho? con los votos tuyos Manuel con los votos del señor Valls con los votos de los señores de los amigos del señor Brown con los votos de Ciudadanos con los votantes de Ciudadanos y eso un segundo Luis y eso es lo que realmente le molesta le molesta a los votantes que usen sus votos y que los usen no en la clave en que han votado los ciudadanos porque los votos cuando han metido los votantes cuando han metido su papeleta en la urna en favor de Ciudadanos lo han votado para que trabaje en bloque en centro derecha no en centro izquierda y eso le va a penalizar bastante ¿cuál es el problema de fondo que lo atisbaba el otro día Inés Arrimadas en una televisión cuando hablaba que Francesc de Carreras le dijo a Rivera no te vayas a la política nacional esa es la clave ante un partido popular corrupto absolutamente corrupto y muy ineficiente en el final del periodo Soraya, Rajoy, Montoro Ciudadanos ve la posibilidad de quedarse con el PP y esa es la tragedia que están viviendo Ciudadanos no ha podido porque Casado ha conseguido dejarlo en el hueso pero un hueso que es mucho más alto mucho más importante que lo mejor que puede conseguir Ciudadanos entonces Ciudadanos ha perdido su vocación en Cataluña y a nivel nacional y esa es la tragedia que están viviendo ellos ¿qué va a hacer Ciudadanos? pues no lo sé esto es un Pac-Man ese señor de ahí que ha sido primer ministro de Francia se ha cargado lo más importante que ha hecho la política nacional en España en los últimos años que fue el Ciudadanos de Arrimadas cuando consiguió la victoria en Cataluña y se lo ha cargado este señor solo y Rivera y Rivera por el ego bueno bueno da igual pero es que este es el drama el drama y entonces eso es el problema entonces ¿qué pasa con Ciudadanos? pues que quiere sustituir al PP pero claro sustituir al PP es muy difícil porque el PP tiene un hueso muy duro de roer analizando concretamente el tema de Valls que decías que el electorado es verdad que te juzga por lo que haces con sus votos Valls tenía un escenario muy complicado que es decidir entre Esquerra y Colau y es que no había otra opción es verdad que creo que Valls tendría que haber ido más allá ya que Colau tiene tantas ganas de repetir al frente del Ayuntamiento de Barcelona haberle obligado a Colau a hacer una declaración pública diciendo que ella no va a dar alas a los independentistas eso hubiera sido la fórmula para entender ya del todo la postura de Valls lo hubiera pedido una concejalía que apuntes el primero al carro el primero fue el primero que dijo Colau tiene que ser alcaldesa el primero para que estuviera todas las portadas con él entendí perfectamente el razonamiento de Valls pero si él dice que quiero que sea Colau alcaldesa para que los independentistas no estén en el Ayuntamiento de Barcelona acto seguido le das el orden a Colau si dependes de mis votos quiero que hagas una declaración pública no te estoy pidiendo concejalías no te estoy pidiendo un puesto un sillón te estoy pidiendo que te separes del independentismo que es el mensaje que quería decir Valls a ti quiere representante de la ultraizquierda tan diferente para la política que estamos acostumbrados que tenemos dudas de que respetes el orden constitucional y de que te has posicionado en favor de los golpistas y secesionistas en todas las ocasiones que has podido eso es lo que se ha hecho hombre efectivamente si tenés que elegir entre los golpistas y izquierda hay mucho más decente que todo eso por ejemplo me encanta yo en esto cristian en esto yo siempre digo con mi voto que sea lo que que pase lo que pase pero puede que con el voto con el tuyo puede que no haya sido un montón de gente que ha votado a Ciudadanos pensando que su voto iba a ir a otro lado habrá que ver que ahora están poniendo ahora pero hubiera seguido colado con izquierda yo creo que vamos a ver fijaos el tema de Manuel Valls y Ciudadanos Manuel Valls y Rivera vamos a personalizarlo es como un matrimonio que se llevan mal que se quieren separar y a ver quién quién te deja a quién siempre es mejor que te dejen que dejar tú en la declaración de Manuel Valls cuando dijo aquello para separarse fue una provocación para que Rivera lo dejase el segundo plano habría que analizar qué está pasando en Cataluña para que las dos dos opciones sean o izquierda o colado ese es el tema esa es la clave esa es la clave después de que las últimas autonómicas Ciudadanos y Desarrimadas fuera la lista más votada y fíjate mira cómo ha cambiado todo y si bajamos un poco más si me permites bajando un poquillo más y a colación lo que decía el compañero fijaos es que yo creo que a Ciudadanos no le hace falta a nadie para cargárselo a Manuel Valls evidentemente pues que fíjate qué lógica tendría que si en vez de Manuel Valls hubiese estado no creo que como se llama la chica no la chica que estaba antes en el ayuntamiento de con Ciudadanos bueno con Ciudadanos ¿cómo hubiesen justificado que en vez de a la cual hubiese sido Maragall el alcalde de Barcelona? ¿cómo hubiesen justificado que a los dos lados de la plaza de San Jaime hubiese sido independentista? y la explicación es muy lógica es que el Ciudadanos está yendo muy mal en Cataluña porque solo piensan en clave nacional y ese es el problema y ahí está el problema realmente lo que no puede ser es que tú antepongas tu lógica y legítima ambición de ser un día presidente del gobierno que me parece bien a un problema tan grave como el catalán y eso se ha visto ahora mismo en Cataluña el número de votos que ha sacado Ciudadanos el 21 de diciembre ha ido encascado hacia abajo porcentualmente para no hablar del número de votos el problema que yo veo realmente es que Ciudadanos está perdiendo fuelle por su lugar de origen cualquier empresa tiene su core business en donde donde ha nacido si como empiezas a perder ahí tienes un problema enorme y me parece que no lo quieren ver por cierto triunfalismo yo recomendaría que alguien se contratase a un memento mori para algún ciudadano de Ciudadanos para que recordase eres mortal vete con cuidado ahora mismo tienen que vamos es el momento ideal para revisar estrategias es verdad que hay algunas negociaciones que se han tenido que cerrar ¿por qué? porque tienen plazo ¿por qué se ha negociado la mesa de la Asamblea de Madrid? porque tiene un plazo para el Pleno de Constitución ¿por qué se ha negociado la mesa de Congreso? porque hay un plazo ¿por qué se han negociado los ayuntamientos? porque el día 15 se constituían pero es verdad que hay más tiempo para negociar por ejemplo la Comunidad de Madrid que entiendo que hasta el 11 de Julio la Asamblea de Madrid que tenía un plazo se negocia en unos parámetros que es como el PP va a presidir la Comunidad de Madrid le damos a Juan Trinidad de Ciudadanos la presidencia de la Asamblea y una vez ya la tiene ahora dice ah pues ahora no te doy lo que es mi parte no es eso pero ¿por qué? no por culpa de Vox oiga pero entonces ¿por qué aceptó la que sí le correspondía? aquí que antes esto en la calle Sierpes de Sevilla le llaman ser unos trileros aquí que antes se exigía muchísima transparencia las negociaciones es verdad que hasta Podemos pide discreción para proteger lo que es la negociación ¿no? entonces todos están con muchísima discreción y yo por ejemplo no sé si Ciudadanos conocía o no los acuerdos firmados entre PP y Vox antes de sentarse ellos a negociar si los conocía o no los conocía porque sabía que dependía de los votos pero no sabía lo que el Partido Popular había acordado con Vox entonces ahora mismo como no sabemos realmente cuándo se han llegado a los acuerdos quién tiene razón y quién está jugando en clave no y posiblemente eso hubiera sido lo razonable Mesa 3 y cada uno respecto a su proporcionalidad y cada uno a su proporcionalidad y ya está ¿tú te crees que la primera institución municipal de este país con 6.000 millones de euros de presupuesto no están los tres sabiendo lo que están haciendo los otros entre ellos estamos hablando entre gente mayor y gente madura aquí hay una impostura que Ciudadanos no quiere una foto con Vox ¿por qué? pues no sé es muy bien yo creo que es un infantilismo absoluto se reúnen en secreto claro tú imagínate que Ciudadanos consigue liquidar el PP porque ha habido una tragedia y se ha liquidado el PP ahora estaría Ciudadanos negociando con Vox la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento pero vamos con los brazos abiertos pero así diciéndole ¿qué quieres hijo mío con tus cuatro concejales? ¿quieres 6 áreas de gobierno? si es puro politiqueo barato si el objetivo de Ciudadanos es relevar al PP y ser el referente del centro de derecha el centro de derecha en España bueno ahora mismo está la situación como muy en el aire si ese es el objetivo pues va a tener que tragar con acuerdos con Vox si el objetivo de Ciudadanos es coger cuotas de poder demostrar que es un partido de centro y pactar en muchas instituciones con el PSOE o con el PP va a tener que cambiar de estrategia en los próximos días va a tener que cambiar de forma radical de estrategia para intentar dar un mensaje mucho más centrado y no quedarse en esta situación donde ahora mismo le critican desde izquierda y desde derechas pero es verdad que cambiar de estrategia siempre es difícil y cambios de estrategia tan drásticos pasa situaciones como esta el señor Valls discutiendo con el señor Rivera en los medios de comunicación es una muy mala imagen de partido y todos los partidos que sabemos que han dado mala imagen y han discutido desde sus cúpulas al final en el electorado pasa factura porque el electorado lo único que no quiere son broncas cuando Podemos se matan entre ellos Podemos se va al traste y los partidos tienen que intentar mantener un orden dentro de esos acuerdos el problema yo creo que ha sido la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid que no se ha sabido jugar bien las cartas de dos instituciones tan importantes porque en otros sitios el problema cristianos es el problema cuando una parte dice yo si con ese no me siento ya está impidiendo que el diálogo fluya cuando lo necesitas y estás aprovechándote de él porque ¿por qué es Marín hoy vicepresidente en la Junta de Andalucía? Gracias a los 11 votos de Vox pero vamos a ver y Carmena está en su casa porque ahí salió bien y ahora Vox quiere salir a la luz y Vox está en su sección pues lo mismo en Madrid pero es que tú no le estás negando la participación en la mesa de gobierno a Vox tú se la estás negando si hablamos del Ayuntamiento de Madrid a lo más de 125.000 madrileños que han votado a Vox y cuando hablamos de la Comunidad de Madrid se lo estás negando a casi medio millón de madrileños es que tú no se lo estás negando a Smith o a la señora Monasterio o al señor Abascal o al señor Iván o a alguno de ellos Si el ciudadano fue capaz de pactar 200 medidas con el PSOE para hacerlo el presidente del gobierno al Sánchez en el año 2016 ¿por qué no puede pactar otras cosas? Porque el problema ahora mismo es que no es que sea un partido de centro es un partido de indefinición Ese es el problema Y esa indefinición al final despierta Y sin estrategia que es más peligroso que hay en la vida La estrategia la tiene el problema es que la estrategia del 28 de abril quizás se tenía que haber revisado el 26 de mayo porque no es lo mismo el señor Gabilondo que el señor Sánchez Cristiano pero es que la estrategia es otra cosa Pero es que no sumaba si da igual Si no sumaba a Ciudadanos con Gabilondo No, pero con Podemos sí O con Alejón sí Pero si me olvidéis yo creo que estrategia no es cambiar de opinión cada seis meses Estrategia es bancar un rumbo de quién eres y dónde quieres llegar Y eso no es sencillo Cada seis meses un día es liberal socialdemócrata Yo creo que el problema fundamental es lo que tú apuntabas que es un partido catalán que podría haber jugado un papel fundamental en la historia de España fundamental siendo el gran referente nacional en Cataluña Oye, que le habría dado Eso es un eje brutal Eso es una palanca de poder brutal Podría ser ministro Podría ser vicepresidente Podría haber sido lo que quisiera como era Strauss en Baviera en Alemania Podría haber tenido De repente dijo Uy, Rajoy está muy débil me voy a por él Y no ha conseguido No lo han medido los tiempos Hay dos estrategias Un bipartidismo imperfecto Un bipartidismo imperfecto donde no se dependa de 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 republicana PNUM etcétera Y dependiese de un partido que sabe lo que es el nacionalismo como ciudadano Pero ahí Ha sido la hostia No estamos en la niña No, pero ese es el tema Es decir Querer ser un partido de centro que pueda pactar de izquierdas y derechas o querer sustituir al Partido Popular Esas son las dos estrategias que tiene sobre la mesa 28 de abril puso muy claro sobre la mesa que era sustituir al Partido Popular Una vez ves los resultados de las elecciones y ves los resultados del 26 de mayo que no se logró esa sustitución como tal lo que se pudo ver en las elecciones europeas Pues al final dices Oye, que la estrategia igual ahora mismo es para conseguir que mis ideas se hagan realidad Tengo que pactar a izquierdas y a derechas Celebramos que Albert Rivera sepa cuál es su estrategia y deseamos que los votantes de Ciudadanos la lleguen a averiguar algún día porque hay muchos votantes que han votado a Ciudadanos que no saben a estas alturas dónde es su voto Ya saben, por ejemplo que en Brunete los de Ciudadanos se han abrazado a los Podemitas para dar la alcaldía al Partido Socialista y quitársela al PP En Alcubendas exactamente lo mismo Pero en Alcubendas encima fueron más rastreros porque dijeron ¿Estamos dispuestos a apoyar al PP? Si Ignacio García de Ivinuesa no es el candidato Y nos dijo ¿Pero este chantaje que es? En fin Pero cualquier día los... Ya, ya Estaba incluso dispuesto pero es igual al final a apoyar a los socialistas Ya está el pacto hecho En fin Estos Ciudadanos lo que no sabemos es eso ¿Quién vota a Ciudadanos? ¿Ese voto para qué sirve? Eso de momento no lo hemos descubierto y estamos muy atentos a lo que pueda ocurrir en Madrid Vamos a hacer una pequeña pausa entre otras cosas porque hoy se cumplen cinco años de que Felipe VI es el rey de España Ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más Podemos acabar con el hambre en el mundo En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo Plántale cara al hambre Comparte lo que importa Mercado de Montif Una experiencia única y diferente Basados en la gastronomía tradicional Especialidad en carnes y arroces Mercado de Montif Ven y disfruta de un momento único ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días A partir del 1 de abril en el Distrito Televisión Proyecciones de la Luz Oriental Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas A continuación La Luz Oriental en el Distrito Televisión Voy a cambiar la dirección del viento Voy a ser tu fuerza que nada te detenga Voy a ser el aire cuando no te quede aliento Voy a estar contigo No importa lo que venga Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas Voy a escucharte cuando no me digas nada Voy a estar contigo donde quiera que vayas Voy a estar contigo donde quiera que vayas Soy tu aliado voy a estar aquí mandando la cara por ti derribando el miedo siempre junto a ti mandando la cara por ti Soy tu aliado voy a estar aquí mandando la cara por ti derribando el miedo siempre junto a ti mandando la cara por ti mandando la cara por ti La España, nación de naciones va a llegar Visca, Cataluña llure y soberana quiere que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses independen en forma de rap Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha, muchísima va a ser tremenda ¡Hala! Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su Majestad Felipe VI Cumple hoy 5 años como Rey de España Don Felipe fue proclamado por las Cortes Generales el 19 de junio de 2014 y sus primeros 5 años como Jefe del Estado han sido intensos El momento más destacado su discurso del 3 de octubre de 2017 ante la situación de emergencia creada por el presunto intento de golpe de Estado de los separatistas en Cataluña Al Rey no le tembló el pulso ni la voz al asegurar que la Constitución prevalecerá y que nadie debía dudarlo Don Juan Carlos tuvo su 23F Don Felipe su 1 de octubre Ambos garantizaron la paz y la estabilidad con la defensa de la Constitución ante las amenazas golpistas 5 años del Rey ¿Algún comentario? ¿Alguna valoración? Pues yo recuerdo el discurso del Rey que fue un discurso como Jefe de Estado pero a los catalanes no estás de acuerdo conmigo Javier hubo una frase que quizás pasó el desapercibido al resto de compatriotas pero dijo una frase se miró a la cámara y dijo no estáis solos eso impactó de forma brutal la ola de nuestra manifestación del 8 de octubre que nosotros la decidimos un día antes del discurso de Su Majestad al Rey fue absolutamente brutal porque impactó en el corazón de los catalanes porque los catalanes siempre hemos estado solos en Cataluña los Estados el Estado y los gobiernos ha habido incomparecencia del Estado y por eso ha ganado el rodillo nacionalismo y Su Majestad al Rey hizo un discurso como un buen jefe de Estado que tiene que hacer en cualquier Estado hubiese hecho un discurso similar y se me ha dado tuvo un guiño para todos los catalanes que estábamos sufriendo en la nación grandes momentos con el jefe del Estado diciendo y mirándoles a la cara no estáis solos con esas manifestaciones llenas de banderas españolas en Cataluña con Sociedad Civil Catalana como motor de la sociedad civil de Cataluña y en esos tiempos en los que efectivamente una Inés Arrimadas era la lista más votada en el Parlamento de Cataluña aunque no llegase a poder gobernar así es un momento en el que muchos pensamos por fin se están dando paso adelante ahora da la impresión de que todo se ha dinamitado de nuevo lamentablemente si me permites esa transversalidad esa visión de miras altas de visión de Estado de saber que realmente hay una excepcionalidad en Cataluña de que realmente todo el mundo tenemos que arrimar que tenemos que no pensar en la lógica electoral se rompió al muy poco tiempo muy poco tiempo y eso fue realmente la verdad la verdad es que en primer lugar felicitar al rey por el aniversario pero decir que ese discurso fue un antes y un después para justificar el 155 y dio pie al gobierno y a los partidos políticos en acordar ese 155 que siempre decimos que se quedó corto y podía haber ido mucho más allá pero hay que recordar que el rey estuvo muy a la altura incluso antes del 1 de octubre y yo recuerdo porque además estuve presente en la manifestación por los atentados de Barcelona que el rey se puso a la cabeza de la manifestación y los independentistas vamos lejos de acordarse ese día de los terroristas de criticar a los terroristas y de las víctimas usaron la manifestación en los atentados de Barcelona para atacar al rey para atacar a España para atacar a la constitución yo que estaba a escaso metro y medio del rey que estaba además con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con todas las autoridades vi a un rey ejerciendo su labor al frente de una manifestación para decir que en España se rige la constitución que en España no se atenta y que estando al lado de las víctimas a mí esa manifestación me supuso que Felipe VI empezó a ganarse su reinado porque además lo que todos los españoles vemos en estos cinco años es que es un rey que ha sabido profesionalizar el cargo que ha sabido estar a la altura y en cierto modo ha sabido cumplir la sucesión porque él venía de una situación un poco convulsa y ahora mismo que vemos que es muy difícil suceder al presidente de gobierno suceder a los alcaldes porque no hay pactos porque no hay altura de miras porque la clase política está a otra cosa el rey sí supo hacer una sucesión ejemplar y ahora mismo no cuestiona ni los republicanos cuestionan al rey ahora mismo hasta Podemos habla de su capacidad de su profesionalidad de su inteligencia es decir es un jefe de estado ahora mismo cuando estamos en un momento político convulso y hay que quitarse el sombrero como ha liderado y como ha asumido el cargo y como ha estado al frente del estado en los momentos más difíciles y la verdad que está ejerciendo un gran reinado por estos cinco años yo lo primero felicitarlo por estos primeros cinco años bien es verdad que ha vuelto a devolver a la corona y a la monarquía pues aquella imagen idílica que todos conocíamos de su majestad de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía que en los últimos años de don Juan Carlos pues fue tan denostada principalmente por republicanos progresistas y izquierdas y que el hecho de que el hombre salga de caza en su tiempo libre tampoco es para ponerlo como lo pusieron eso es el gran logro del rey no de caza no para nada en absoluto está por encima de todo eso y sí que es verdad como se está poniendo de realidad aquí en la mesa quizás es el rey mejor formado de los que hemos tenido en España hasta el momento y sí que ha puesto ha puesto en énfasis bueno pues el hecho de que ha tomado sus destinos y con seriedad como le ordena la constitución porque al rey quien realmente le ordena es la constitución y ha sabido estar a la altura a la altura a la altura que se esperaba de él en los momentos en uno de los momentos más graves que hemos vivido últimamente en España como fue el atentado al que se refería Cristiano Brown y sobre todo sobre todo el discurso del 1 de octubre y otro posterior que hizo diciéndole a nuestros compatriotas los catalanes que no están solo y que España es una nación yo soy muy poco objetivo Javier pues soy de familia muy monárquica esencialmente monárquico y bueno yo digo una butat que lo he dicho incluso hasta en algún medio de izquierda es que la que creo en el derecho divino a los reyes porque nuestra historia de la Beltraneja para acá todos nuestros conflictos civiles han sido dinásticos y eso hay que tenerlo en cuenta la monarquía es el gran aglutinante con un país con muy pocos aglutinantes que tenemos yo no digo que hay que cuidarlo por eso no voy a felicitar los 5 años felicitaría a los 500 de la monarquía hispánica pero puedes hacerlo y luego el tema los reyes son personas y la reina de Inglaterra ya dijo en su día que había tenido un anus horribilis bueno pues son personas y tienen sus anus horribilis pero por encima de todo tenemos una grandísima monarquía es una importantísima institución en nuestro país con muy pocos aglutinantes acordaros de eso siempre muy pocos aglutinantes había un ex ministro de Rajoy que decía aquí nos une solamente el corte inglés la liga de fútbol y su majestad el rey y puede que tenga razón entonces hay que cuidarlo muchísimo pero tampoco hace falta que cuidarlo porque yo creo que el pozo que tiene la monarquía en España es mucho más potente de lo que salen las encuestas y de lo que la gente dice porque al final pues aquella boda de la infanta Cristina con Rutan Garín donde vibró Barcelona de verdad fue cuando se fueron a cazar a cazar perdón a cazar no a cazar en la catedral de Barcelona y yo vivía aquello y aquello era impresionante pues al final tenemos un pozo porque al final pues es el gran aglutinante y hemos vivido la monarquía con mucha con mucha fuerza y repito esa butad que digo siempre dice ojo de la Beltraneja para acá todas las conflictos civiles que ha habido en España han sido dinas incluido la guerra civil tengo un recuerdo de esa boda yo tuve el honor de transmitirla para televisión española precioso como estaba Barcelona a mi me recordaba la final de aquella final en el Nou Camp de los Juegos Olímpicos España no me acuerdo contra quien era que jugó y que estaba el Nou Camp España España volcada porque también se vuelca la gente con estas cosas si si además de verdad también ocurrió lo mismo en Sevilla unos años antes pero en Sevilla es más fácil bueno tampoco te creas tampoco te creas pero aún así no dejamos ver en los últimos tiempos como desde Podemos o desde sectores cercanos a la ultraizquierda se han promovido referéndums en favor de la república o la monarquía y de hecho la misma Manuela Carmina le ha dejado al bueno de Almeida un regalito envenenado porque creo que si no lo paran en estos días se va a celebrar en el centro de Madrid en ochenta y tantas mesas un referéndum en favor de la república o monarquía quiero decir que son pequeños movimientos que van haciendo y que que bueno que en algún momento determinado si no lo si no estamos pendiente y no protegemos como decía Luis pueden intentar dar un pequeño susto a esta institución tan seria y tan eso que tenemos pues yo tendría que recalcar dos cosas la primera es que evidentemente es una persona muy preparada evidentemente pero sobre todo tiene una entereza encomiable yo recuerdo alguna imagen suya en el Camp Nou con el Artur más al lado haciendo sabes este signo y en su majestad el rey impertérrito y yo estar a su lado cuando la conmemoración de los atentados de Barcelona con alguna pitada etcétera y el hombre realmente es una entereza tremenda y ahora la segunda cosa que quiero decir realmente hay fuerzas que van a por la monarquía empezando por el independentismo junto a ese republicanismo de izquierda es absurdo que tenemos en este país que por una parte podemos y eso no hay que obviarlo porque creo que el gobierno de la nación tiene que reforzar digamos la institución tan importante como la monarquía y no hacer cosas como lo que hizo Pedro Sánchez de hacer las consultas con los partidos antes que se bajan al rey y eso es complicado porque el año pasado una parte muy importante de los viajes oficiales que le correspondía al jefe del estado se los arrogó el mismo Pedro Sánchez y ya hemos visto el otro día vamos a principio de año en el famoso besamanos o ahora yo al ver las imágenes digo bueno que es el escuela y empieza a dar los premios y las medallas Pedro Sánchez o sea te quiero decir puede parecer un chiste puede parecer una anécdota pero lo que yo comentaba antes y aseveraba a Rusiñol ahora tiene razón de ser porque van a trofeo mayor van a trofeo mayor pero lo que hay que reconocer es que ha recuperado prestigio a la institución que estos cinco años le ha venido bien a la monarquía española por el buen trabajo que ha realizado el rey y que ahora mismo si hubiera un referéndum que usted de acuerdo los republicanos yo creo que saben perfectamente ahora mismo que cualquier referéndum lo pierden y saben que ahora mismo no es la máxima preocupación de los españoles que hay problemas muchísimo más graves que resolver que si el debate entre monarquía y república y es más si quieren referéndum casi que es el momento es decir ahora mismo gana de forma aplastante el otro día salían unos datos de unas posibles encuestas y decían que la corona se salvaba por las provincias por las provincias ese discurso de que si no se elige no es democrático al final tú dices bueno estás cuestionando la democracia de países como Noruega como Dinamarca pero aquí se ha elegido ahí se ha votado aquí no la constitución claro efectivamente y estamos defendiendo el orden constitucional y estamos defendiendo las reglas del juego y las reglas del juego nuestros estados están cumpliendo y gran parte del bienestar es gracias a estos años de constitución es decir cuestionar ciertas cosas porque es como el derecho a decidir o sea el derecho a decidir al final marcan quienes deciden como son las reglas al final es una falacia todo esto mentira fruto de un discurso populista de izquierda que en algún lado ha calado pero que ahora mismo respecto a la monarquía por suerte no existe no existe gente que compre ese discurso a la izquierda populista creo que ahora mismo el rey está haciendo una labor espectacular al frente de la jefatura del estado y aunque el señor Sánchez se quiera rogar alguno de esos viajes como decías anteriormente como se los ha rogado creo que siempre que el rey ha ido afuera lo ha hecho mucho mejor que el señor Sánchez por supuesto y lo va a seguir haciendo y afortunadamente el que tiene que ir fuera es el rey efectivamente efectivamente sí es pues nada nuestra felicitación por tanto al monarca felicidades viva España viva el rey y como saben nosotros hoy les estamos planteando en nuestra encuesta la siguiente pregunta ¿está usted a favor de que el PSOE gobierne Navarra junto a los Bilduetarras? si su respuesta es no ahí lo tienen 905 80 81 40 si su respuesta es sí 905 80 81 41 en fin hoy vamos a hacer una edición especial de los intocables le vamos a levantar ya nuestra mesa política para dar paso a nuestra mesa taurina hoy vamos a analizar y valorar lo que ha sido la feria de San Isidro en Madrid uno de los principales motores económicos de la capital con todo el debate acerca de en favor o en contra de la tauromaquia y todas las figuras que van despuntando en esta feria de Madrid así que agradecemos a don Luis Asúa que nos haya acompañado muchas gracias muchas gracias muy buenas noches gracias José Risiñol por estar con nosotros también gracias Cristiano Brown por acompañarnos buenas noches y iluminarnos en torno a lo que está haciendo Ciudadanos que no hay quien lo entienda y gracias Fran Trejo por estar con nosotros muchas gracias a vosotros gracias a todos ustedes hacemos una pequeña pausa pero no se vayan la cosa de inmediato volvemos para hablar de San Isidro ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más podemos acabar con el hambre en el mundo en Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo plántale cara al hambre comparte lo que importa Mercado de Montiz una experiencia única y diferente basados en la gastronomía tradicional especialidad en carnes y arroces Mercado de Montiz ven y disfruta de un momento único te han abandonado los bancos no consigues financiación en ASFI asesores financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI asesores financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días a partir del 1 de abril en el Distrito Televisión proyecciones de la luz oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas a continuación la luz oriental en el Distrito Televisión en los tiempos voy a cambiar la dirección del viento voy a ser tu fuerza que nada te detenga voy a ser el aire cuando no te quede aliento voy a estar contigo no importa lo que venga Voy a ser tu oscuro cuando llegue la batalla Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas Voy a escucharte cuando no me digas nada Voy a estar contigo donde quiera que vayas Voy a estar contigo donde quiera que vayas Soy tu aliado, voy a estar aquí Dando la cara por ti Derribando el miedo siempre junto a ti Dando la cara por ti Soy tu aliado, voy a estar aquí Dando la cara por ti Derribando el miedo siempre junto a ti Dando la cara por ti Dando la cara por ti La España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña, llure y soberana Dere que yo soy el mendacari más peligroso para sus intereses Independiente en forma de república Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo Posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios Y se les hace una crítica, pero pequeñita Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto Pero la crítica va a ser mucha, muchísima Va a ser tremenda Con España Cuesta Todos los domingos de 10 a 12 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!